La cucha del perro, la mantequilla, la hierba, el mate, la bojilla Estás conmigo Estamos cantando a la sombra de nuestra parra Una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra Y sin tenerte, te tengo a vos Y tengo a mi guitarra Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay tantas cosas, yo solo preciso dos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay cines, hay trenes, hay cacerolas Hay fórmulas hasta para describirles Tirar de una caracola Hay más, hay créditos, cláusulas, salas, vid Hay cápsulas hipnóticas y comunidades computarizadas Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada Hay librones, hay obuses, hay tabúes Hay besos, hay hambre, hay sobrepeso Hay curas de sueño y tizanas Hay drogas de diseño y callos adictos a las drogas en las aduanas Hay manos capaces de fabricar herramientas Con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores Que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas Para que las use la mano Hay escritas infinitas palabras Se ¿Dónde es? Gol Dios Fin Hay tantas cosas y yo solo preciso Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay tantas cosas y yo solo preciso Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay tantas cosas y yo solo preciso Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Hay tantas cosas y yo solo preciso Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos Mi guitarra y vos